Hola chicas, soy Doña Gregoria. Aquí estamos en el árbol de la muerte, se dice, porque justo abajo hay una crucita, pero aquí justo se ha matado muchísima gente en accidentes de tráfico. Y de noche suelen aparecer algunas lucitas en este kilómetro, ¿vale? Bueno, pues es natural, pero se ha matado desgraciadamente muchísima gente. Es un sitio muy paranormal, el árbol de la muerte, aquí está bien trazado. No sé por qué, pero hay que tener mucho cuidado por este kilómetro, kilómetro 10 de la parte de donde yo vivo, de pasar por la noche. Venga chicas, un beso y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!